Contanos un poco tus sensaciones de este fin de semana. Pura alegría, sinceramente, haber sacado esta serie adelante y de la manera que le hicimos. Nada, qué más decirte que estoy muy contenta, feliz que lo pudimos lograr. Vamos a jugar los play-offs para el Grupo Mundial 1, lo cual ya nos dijeron con los posibles rivales, es durísimo. Pero bueno, nada, nos ganamos esto, así que creo que es momento de disfrutar. ¿La gente te apoyó mucho? ¿Sentiste mucho el apoyo? Sí, totalmente. La gente, como siempre, increíble. El público, la banda, la FedCab, los chicos, los pibes del oeste. Ahí estuve mirando la bandera. Increíble, sinceramente, y el resto también. Es algo increíble estar acá. Por ahí uno está cansado, pero siempre ayudan a sacar ese extra y poder ganar la serie como lo hicimos. ¿Tuviste también mucho apoyo familiar? Vimos a tu abuela, a tus tíos, tus primas. Sí, hoy vino bastante familia. No me lo esperaba. Lo peor de todo es que estaba jugando y yo, y no sabía que estaban todos ellos. Me enteré recién cuando terminé. Pero sí, increíble poder estar. Muchos de ellos no me habían visto nunca jugar en persona, así que bueno, muy contento por haber podido ganar y que se haya llevado esa imagen. Bueno, ¿querés mandarle, decirle algo a la gente de Beatenis? Sí, obviamente, agradecerles por el apoyo de siempre. Están incondicionalmente, así que bueno, muchas gracias. Esperemos que sea por muchos años más. Muchas gracias. A vos.